Millonarios Muy buenas tardes, familia Azul y amigos del fútbol. Una vez más, Lucho Arango, esta vez desde Bogotá, Colombia, con Oliver, el gato polizón, el gato albiazul, insignia y mascota de este canal, analizando la situación de Millos hoy. Esos análisis son convenientes, sobre todo para abrir la discusión, oír opiniones, oír criterios. A veces no se comparten, a veces no nos gustan, pero hay que oírlos y hay que exponer de una manera seria y documentada los criterios que nosotros tengamos. El tema de hoy me sorprende, pero no me sorprende tanto, la verdad no tenía alguna sospecha. Esta mañana, un buen amigo mío, el señor Fernán García, hincha de Santa Fe, me manda por WhatsApp una nota de la publicación Marca, donde se habla de, el titular dice, Millonarios está dividido por dentro. Hay una crisis, pero el contenido, pues no está muy documentado, no dice nada novedoso, sin embargo, si le genera uno dudas o le profundiza las dudas que uno hubiera podido tener. Ellos se basan en las declaraciones que dio Gamero en la rueda de prensa, donde dice, el problema de Millonarios no es futbolístico. Y ellos interpretan que Gamero dio a entender que había división en el grupo. Yo lo que le entendí a Gamero es que no es futbolístico, sino es de mala suerte, que se generaron 18 remates, hubo tres tiros en el palo. O sea, que futbolísticamente el equipo funciona. Fue lo que yo le entendí a Gamero. Los señores de Marca, que yo no sé quién será el dueño o el editor de esa publicación, dieron por entender que no es futbolístico, sino del grupo. Pero si hubiera un problema tan serio en el grupo, pues se reflejaría en lo futbolístico. Y lo que Gamero dijo es que futbolísticamente el equipo anda bien. Hasta ahí. Sin embargo, cuando Gamero lo dijo, a mí sí se me pasó por la mente. Y quiero abrir el debate, a ver si ustedes sí creen que haya división en el grupo. Otra de las cosas que ha dicho la gente es que en algún momento en el partido contra el Pereira, cuando salió McAllister lesionado, tuvo una dura discusión con Gamero. Y que eso implica que hay una división. Y Marca interpreta que la división es entre veteranos y jóvenes, probablemente liderados por McAllister y Montero, y los otros liderados por, no quiero pensar que Andrés Ginás, sino por Daniel Ruiz y Andrés Gómez, tal vez que son las figuras que han brillado en Millonarios. Andrés Gómez es el goleador del equipo. Y eso, pues eso no los fundamentan, no los sustentan, no dan argumentos. Luego, no me parece contundente el contenido del artículo de Marca, pero me parece que la pregunta sí es válida. Me parece que no debemos descartar que haya problemas del grupo. Es un bajón muy profundo, muy serio. Seguimos de segundos, pero estamos a dos puntos del noveno, o sea, o a un punto del noveno, no sé. La liga está muy apretada, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que ganando un partido, quedamos en 32 puntos, es muy difícil quedar eliminados, pero con lo apretado que está, no se sabe. En estos momentos, donde hubiera una división en el grupo, es donde debe brillar la madurez y la habilidad de Gamero para manejar grupos. Sin embargo, si seguimos en esa tónica, fíjense que el año pasado, en la final contra el Tolima, pues antes de eso, hubo cosas sospechosas. La expulsión del Chicho Arango, que fue provocada, pues fue intencional. Hizo dos faltas brutales en los primeros minutos y eso no le permitió jugar el segundo partido. La ausencia de Fernando Uribe. Pues uno pudiera decir que de golpe había un descontento en el grupo, bien sea entre interno o con los directivos o con el mismo Gamero, pero Gamero es un hombre conciliador, es un hombre maduro, pero a la vez enérgico. Yo no hubiera pensado que Alberto Gamero tenía la madurez, pero si se repite nuevamente esto, indudablemente vemos que hay un problema de Camerino. En el 2019, cuando nos sacó el América, perdón, en el 2019, en la segunda liga, cuando no clasificamos, a pesar de estar a un punto varias fechas antes como ahora, mucha gente habló de McAllister Silva, de John Duque, que había una división interna en el grupo, en el Camerino, pues sí, el resultado fue que no clasificamos. Y a uno esos recuerdos le vienen a la mente, lo mismo que lo que pasó en la liga del año pasado que perdimos la final con el Tolima, le vienen a uno esos recuerdos a la mente. ¿Será que hay un problema interno? ¿Será que hay líderes dentro del equipo que quieren frenar al equipo en las instancias claves? ¿Será que hay un descontento con las directivas? ¿Será que hay un descontento con Gamero? Puede ser cualquiera de estas. Pero de ser así, sí hay una falla, porque no es de este año, viene de años atrás. Sí hay una falla de los directivos, y es no ponerle coto a esto. Si se identifican dónde está la división del grupo, pues hay que salir de esos jugadores y conformar un grupo nuevo, fresco, que no caiga en esas tentaciones, que los perjudican a ellos mismos. Porque es que un jugador de fútbol que juega en un equipo campeón, que tiene visibilidad en copas internacionales, pues vale más y se beneficia más que un jugador que ha eliminado todos los años. Y esa es la dura realidad, así funciona el mercado laboral, el mercado del fútbol y en cualquier otra competición. Luego, les dejo la duda. Yo no estoy seguro que haya un problema de Camerino, que haya un problema de grupo. Pero el ruidito suena y cuando el río suena, piedras lleva. Puede que sí haya algo de eso. Vamos a ver cómo nos va contra el Tolima. Vamos a ver cómo nos va en la segunda final contra el Junior. Y en los partidos que nos restan, que nos queda uno contra Medellín y uno más. No me acuerdo. Creo que es con Ilas Doradas o con Alianza Petrolera. Para ver cómo cerramos esto. Hay que ganar un partidito. Un partidito que se gane y estamos adentro. Creo que se va a lograr. Gamero fue muy enfático. Cuando dijo, millonarios va a clasificar sea como sea. O sea que yo le creo a Gamero. Yo sigo confiando en él. Otra cosa que dice la gente, porque eso aquí se inventa en cualquier cosa, es que Millonarios se dejó ganar del Pereira para sacar a la América. Bueno, no creo. Pero sí han visto casos. Santa Fe muchas veces o se ha dejado ganar o gana cuando el marcador le conviene a Millonarios. Entonces nos ha eliminado de Copas, Libertadores, de Ligas, de todo lo que ustedes se imaginan, manejando ese tipo de artimañas como la que le quieren endilgar a Millonarios en la derrota contra el Pereira para perjudicar a la América. No creo. No creo. Millonarios hasta ahora ha tenido fair play. Destaco ampliamente la sanción a Diego Alejandro Ruiz Casas por Pícaro, por Ampón y fue sancionado a tres fechas. Sanción débil, débil y tardía. Pero por lo menos que el antecedente surta efecto. No hay derecho a que haya árbitros así en la Liga Profesional Colombiana. Oliver está muy de acuerdo conmigo, pero él dice que no hay problema en el camerino, que el camerino está funcionando. Yo a Oliver le creo, él tiene buen olfato, por algo es gato. También les dice que no se les olvide lavarse las mañas, usar capa boca en recintos cerrados y aglomerados y sobre todo vacunarse, que la vacuna funciona. Y pues eso es todo por hoy, señores. Muchas gracias. Y como siempre les recuerdo que Millonarios va a clasificar y va a ser campeón de la Copa. ¿Saben por qué? Porque lo dijo Refisal. Y si lo dice Refisal, póngale la firma. Millonarios Millonarios Mi vida entera y mi alma te daré a millos Siempre seré fiel Mis culores siempre han sido el azul y el blanco por siempre Millonarios 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 Lo mejor del mundo es el de millonarios Cuando tu corazón Y Dios es el mejor No hay razón que se compara en el mundo mejor Cuando rueda el balón Es hora de millonarios Cuando rueda el balón Es hora de millonarios Hoy más No hay razón que se compara en el mundo de la c Radio